Hola, hola mis amores, ya es bien tarde, son casi seis y media, siete, estoy ya en la comodidad de la cama, la verdad que estoy muy cansado, pero bueno, quería compartirles este video, no va a ser un video muy largo, pero la verdad que estoy súper, súper, súper contento. Bueno, como les estaba diciendo, motivo de mi contentura, acaba de llegar lo que tanto estaba esperando, el estabilizador acaba de llegar, yo quería abrirlo con ustedes, pero me llegó estando en el trabajo, yo lo pedí, me lo pidió una amiga mía, yo le di el dinero y me lo pidió, y entonces lo tuve que abrir, no podía aguantarme. Estoy extremadamente contento, ahora después que termine de hablar de esta primera parte con ustedes, les voy a poner imágenes para que ustedes vean la diferencia entre los dos videos, es algo increíble, de verdad que sí, voy a estar muy contento cada vez que hago un en vivo, porque de verdad que se ve espectacular, puedo hacer en vivos en la calle, no va a dar problema ninguno, ninguno, ninguno para el tema de que si se ve movido, no, no se mueve nada. De verdad que estoy muy contento, valió la pena invertir el dinero, y sé que los videos ahora, en la calle, en vivo, o mismo los videos que yo haga para después ponerle, les van a encantar. ¿Por qué? Porque no van a dar mareos, van a hacer videos bien, que se van a ver bien, que van a estar bien enfocados, y entonces eso me tiene extremadamente contento. Estoy muy cansado hoy, llegué muy cansado, pero la verdad que cuando vi que llegó el estabilizador se me olvidó todo, todo, todo. Entonces primero les voy a estar enseñando un videíto, donde les enseño todo lo que viene con el estabilizador y todo, y después les voy a estar poniendo dos videos. Uno primero, que se utiliza para la... Uno primero que estoy grabando con la mano para que vean cómo se mueve, y el segundo que estoy grabando con el estabilizador en el mismo lugar, y caminando igual, para que ustedes vean cómo se ve. De verdad que estoy extremadamente contento. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, y ha valido la pena la invención. Vamos allá para que vean el estabilizador. Y bueno mis amores, aquí les estoy enseñando el estabilizador. Como les dije, ya había abierto la caja. Esto es el forro de la caja. Así viene siendo el estabilizador. Aquí son los controles. Bueno, ahora se lo enseño en el mismo estabilizador. En la cajita viene esto que es para la humedad. Viene esta tirita que se la voy a estar poniendo. Esto, que es muy buena porque si se me resbala de la mano o algo no se cae. Es de las que se pone por aquí. Viene esto, que es para los en vivos que hago aquí en casa. Poder pararlo, y queda espectacular. Porque también tiene una opción que... Una opción que te va siguiendo el rostro, es decir que se va moviendo sola la cámara. Y el cargador, que es como los teléfonos de ahora, como mi teléfono. Aquí. También viene aquí abajo un manual. Vienen dos manuales. Este que es bien pequeño. Y viene este, que viene en todos los idiomas. Y trae esta bolsita. Miren que linda, que chula. Para guardarlo cuando no lo estoy utilizando. Que es como de... no sé cómo se dice. Gamusa. Así, bien suave, bien rica. Es una bolsita bien linda, miren. Supercookie. Para guardarlo. Y aquí está el niño. El estabilizador. Ahora está apagado, pero bueno. Aquí tienes los controles para apagar. Si lo dejo presionado. Y si le doy rápido, es para girar el teléfono. De horizontal a vertical. Y aquí es para ponerle play y pausa. O tirar fotos según el método que esté la cámara del teléfono. Esto funciona por Bluetooth con el teléfono. Y tienes una aplicación que es así mismo. Esta marca de la aplicación. Tienes una aplicación que te ayuda a controlar todo lo que tiene que ver con él. Es increíble cuando enciende. Como él solo estabiliza. Aquí, si le cierro aquí para guardarlo. Por ejemplo, afloja aquí. Y se recoge más todavía. Es bien pequeño. Pesa solo 200... 250 gramos, algo así. Solo media libra. Es bien ágil, pero se ve bien original. Miren aquí. Aquí es donde enrosca la patica. Así. Es aquí donde va a pararlo. Y la tirita se pone también aquí. En este huequito pequeñito que tenemos ahí. Para que no se caiga. Aquí controlamos para los lados. Para arriba, para abajo. Y aquí controlamos el zoom. Es decir, que todo lo hacemos desde aquí. Sin necesidad de utilizar la pantalla del teléfono para hacer nada. De verdad, que estoy extremadamente contento. Porque yo no sabía utilizarlo. Solo miré unos videos. Y cuando lo utilicé, quedé enamorado de él. De verdad que sí. Aquí lo pueden ver. Es bien fácil. Miren la mano. Y les estaré mostrando ahora. Un pequeñito video que grabé saliendo del trabajo. Para que vean caminando por la calle. Cómo es que está. Y bueno, aquí haciendo una pequeña prueba. Miren la diferencia. Para que vean. Estoy caminando. Para que vean cómo se ve la imagen con un estabilizador. Ahora sí pueden ver Lisboa conmigo. Y ahora sí podemos ir a muchísimos lugares. Yo quería abrir con ustedes la caja. Pero era algo que no podía. De verdad que no podía, no podía, no podía. Como pueden ver voy caminando. Díganme si no tiene diferencia. Cuando hice el en vivo. La semana pasada. El movimiento de la cámara. Ahora sí podemos ir a donde querramos. Con este estabilizador. De verdad que sí. Y bueno, después de haberle mostrado ese video saliendo del trabajo. Porque no pude aguantar. Yo quería hacerle lo que llaman unboxing. Es decir, abrirlo con ustedes. Pero yo soy muy, muy, muy impaciente. Y sabía que no lo iba a lograr. Que no lo iba a aguantar. Porque me llegó temprano. Y terminé ahorita mismo de trabajar. Pero bueno, estoy súper contento. Sé que esto va a mejorar muchísimo la calidad de los videos. Y poquito a poco vamos a irlo logrando. De verdad que sí. Esto me da pie a que puedo hacer en vivos donde sea. Salí del trabajo. Cogí un metro. Me fui para algún lado. Y les hice un en vivo. Y les mostré. Y es muy bueno. Porque sé que puedo hacer el en vivo que yo quiero hacer entre semana. Por la calle. Más el del domingo. En casa. Entonces eso me tiene bien contento. Y a ustedes les gustan este tipo de en vivos. De verdad que sí. Lo otro es que me va a dar también mejor. Para grabar cuando estoy grabando cualquier cosa. En un restaurante. En la calle. Mismo para poner después. También va a ser bien bueno. Así que estoy muy, 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 muy contento. De verdad. Y es otro impulso más. Para seguir dándole con todo. Al tema de YouTube. Y mejorando poco a poco. De verdad que sí. Estoy súper contento con eso. Ahora les voy a estar enseñando lo que les dije. Primero les voy a poner. Yo les voy a poner un cartelito. Grabado con la mano. Y después les voy a poner grabado con el estabilizador. Para que vean la diferencia. Lo que yo les digo mis amores. Para que vean la diferencia. Cuando yo les digo que ustedes van a notar. Cuando yo grabe con el estabilizador. Y se van a sentir a gusto. Y se van a quedar en el video. Porque yo hago un video en vivo. De una hora caminando. Con el teléfono brincando. O dando mareo. Y ustedes no se van a quedar. Pero así. Estoy seguro que les va a encantar los videos. De verdad que sí. Vamos allá. Para que vean la diferencia. Ya pueden ver. Cómo es la diferencia. Y de verdad que se nota mucho. Este videito va a ser bien corto mis amores. Porque la verdad que quise compartirlo. Ya. Con ustedes. No esperé. Ni para grabarlo para mañana. Ni para que salga otro día. No. Yo quería compartirlo ya. Pero ya. 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 Y es algo que me ilusionaba muchísimo. Y nunca pensé que fuera a tener esta calidad. Todavía me falta entenderlo un poco. Me falta aprender algunas técnicas con él. Pero bueno. Lo principal. Que es para la calle. Para manejarlo y eso. Ya estoy entendiendo lo bien. Ahora. Les voy a dejar. Disculpen. Los voy a dejar. Con una recetica. Que estuve grabando. Ayer. Pero bueno. La guardé para incluirla en algún video. Son unas lentejas que hice. Es una receta básica. Ustedes la pueden cambiar. La pueden mejorar. Me dicen en los comentarios. Cómo. Cómo se hacen. En su país. Hay países que no la hacen de una forma. La hacen de otra. Hay quien le echa una cosa u otra. Déjenme en los comentarios. Todos esos. Ustedes saben que yo los leo. Y cuando no les respondo. Aunque sea. Les doy corazón. Porque estoy en el trabajo. Y voy viendo rápido ahí. Algo así. Pero la verdad. Déjenme en los comentarios. Síganme en las redes sociales. Déjenme un mensajito. Vengo del canal. Y así estamos en contacto. Ven más de lo que yo pongo. En mis historias. No solo lo que comparto en YouTube. También ven mi día a día. Y a mi vida. Fuera de YouTube. Y es bien bueno compartir por ahí. Y es una forma bien fácil de comunicarnos. Le van a estar saliendo por aquí las redes sociales. Los dejo con las lentejas. Espero que les encante. Un besote. Un besote. Los amo. Los adoro. Muchísimas gracias por el apoyo que me están dando. Y vamos para más. Cada día vamos a mejorar un poco más este canal. Y vamos a llegar a lo que yo quiero. Sé que es poco a poco. No puedo tampoco apresurarme. Pero poquito a poco vamos a llegar a lo que yo realmente quiero. Y kilo todo lo que quiero mejorar. Un beso. Los amo. Y bueno. Aquí tenemos para hacer nuestras lentejas. Como yo les dije. A mí no me gustan las frijoles de pote. Pero en momentos como este. Que se está trabajando mucho. Son buenos. Es algo simple. Y la verdad que ellas como quiera quedan buenas. Y son bien agradecidas. Yo voy a estar usando. Dos zanahorias medianas. Que ya están precocidas. Las pasé por agua caliente. Para que no queden duras. Porque la lenteja no puede cocinarse mucho. Porque ya está blanda. Entonces tengo dos dientes de ajo. Tengo media cebolla cortada. Tengo un poquito de carne de puerco. Sal. Pimentón rojo. Un caldo de carne. Comino. Orégano. Y laurel. Ahora vamos directamente a la pote. En una cazuela vamos a echar un chorrito. De aceite. El cual no mencioné los ingredientes. Y vamos a ponerlo a calentar. Bueno, como les dije. La carne que tenemos es lomo. Y se cocina bastante rápido. Entonces, ahora voy a agregar la zanahoria. Que ya estaba precocida. Muy importante precocerla. Cuando los frijoles son de lata. Porque vienen blandos. Y si esperas a que se cose la zanahoria. Que es bien dura. Tiende a desbaratarse demasiado el frijol. Y también voy a agregar la cebolla. Voy a mover un poquito. Para que se comience a cocinar. Y vamos a ir moviendo hasta que la cebolla esté cocinada. Al rato de estarse cocinando la cebolla. Pero todavía no comenzar a quemar ninguna de sus puntas. Vamos a agregar el ajo. Laurel. Que para mí da un sabor espectacular. A los frijoles. Y vamos a agregarle un caldo de carne picado en pedazos. Voy a aprovechar. Para agregarle también ya. El comino. Y vamos a mover. Para que se vayan integrando. Todos estos condimentos. Ya yo tengo en el canal. Esta receta de las lentejas. Pero bueno. Hoy la estoy haciendo porque me toca. Porque quería comerla. Y porque sé que son bien saludables. Y aprovecho. Y se la vuelvo a grabar. Para los que no han visto ese video. Ya que es uno de los más viejos. Vamos a dejar cocinar un poquito más. Y ahora. Seguidamente. Voy a agregar. Una pizca de pimentón. Si después necesita más. Hecho más. Y comino. El comino. Para los que somos cubanos. Sabemos que es prácticamente fundamental. Para las comidas. A mí me gusta bastante. De verdad. Voy a agregar también. Una punta de sal. No voy a agregar mucho. Después si necesita. Le echo más. Y vamos a revolver. Para integrar. Estos últimos ingredientes. Eso es lo malo. De las cocinas. De cristal. Se ensucian. De parte que se ensucia. Se resbala. Ahora. Seguidamente. Agrego. Un poco de agua. O también puede ser caldo de carne. Ya disuelto. Para despegar todo ese sabor. De nuestra cazuega. Dejo que se caliente. Para que se despegue. Todo ese sabor de la carne. Y de todos estos sazones. Que se han ido a cocinar. Ya con el caldo. Ya con nuestro caldo. Hirviendo a full. Agregamos las lentejas. A mí me gusta mucho. Pasarlas por un colador ancho. Para quitarle este conservante. Que ellos traen natural. Pero esta principalmente. No traía. Ahí pueden verlo. Ahora agrego. Mezclo todo. Y después de que está todo mezclado. Pueden ver que no está. Muy mojado. Para que los sabores. Se integren a esta lenteja. Que ya está blanda. Debe tener. Una suficiente agua. Y después gastar. Para que ella coja todo este sabor. Le voy a agregar. Una pintita más de sal. Y a mí principalmente. No tiene que ser obligatorio. Me gusta echarle a los potajes. Poquito azúcar. Está en una cuchara grande. Pero es poquita. Entonces me gusta mucho echarle. Porque le da un toque. Diferente. Y es bien bueno. No puede ser mucha. Porque queda muy dulce. Pero la verdad. Que así está. Perfecto. Por el hecho. De que nuestras. Lentejas. Creo que en un momento. Dije habichuelas. El hecho. De que nuestras lentejas. Son de paquete. No tienen mucho color. Y tengo. Este enjuaguecito aquí. De este pomito. Que le quedaba solo un poquito de puré. Y se lo voy a echar. Yo no lo dije. En los ingredientes. Porque bueno. No pensaba usarlo. Normalmente ya suelta bien color. Pero bueno. Una gotica. No va a hacer diferencia grande. Pero si va a dar un colorcito. Y vamos a ver como queda. Le echo. Una gotica de agua. Y espero a que esa misma cantidad de agua se gaste. Y vuelva a tomar la consistencia espesa. A mi en particular. Me gustan los potajes espesos. Para comerlos un poco más gruesos. No tan líquido. Que se le vaya el caldo para abajo. Y se quede el grano arriba. Entonces. Vamos ahora a dejar cocinar. Y les muestro. Y bueno mis amores. Así vienen quedando las lentejas. Como pueden ver. Me gusta hacerlas espesas. Igual solo para que queden líquidas. Dejarlas que gaste menos el agua. Pero miren. Se pueden ver la carne. La zanahoria. Y quedan deliciosas. 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 Déjenme en los comentarios. Si les gustan las lentejas. O como ustedes las hacen. Puede ser que tengamos formas distintas. Y a mi me guste también. Así que. Déjenme ahí abajo. Espero que les haya gustado. Gracias. Gracias.